En la zona de la vida quiero caminar Con la sabiduría como mi guía avanzar El camino hacia arriba siempre buscaré Para alejarme del cielo donde no quiero caer El camino hacia arriba hacia la luz Donde la vida brilla y no hay cruz El sabio entiende que la cena es así Siempre ascendiendo, buscando lo mejor de mí No quiero descender a la sombra del temor Prefiero elevarme hacia el amor del creador Con cada paso me alejo del abismo Y subo más alto con fe y optimismo Camino hacia arriba hacia la luz Donde la vida brilla y no hay cruz El sabio entiende que la cena es así Siempre ascendiendo, buscando lo mejor de mí Camino, no mejor de mí Camino, no puedo descender a la vida No es fácil de recorrer Pero con sabiduría sé que puedo vencer Porque en la altura encuentro paz y verdad Y dejo atrás la oscuridad Camino hacia arriba hacia la luz Donde la vida brilla y no hay cruz El sabio entiende que la cena es así Siempre ascendiendo, buscando lo mejor de mí Donde mí, oído del Game of the League No quiero descender a la sombra del temor Prefiero elevarme hacia el amor del creador Con cada paso me alejo del abismo Y subo más alto con fe y optimismo No quiero descender a la sombra del temor Prefiero elevarme hacia el amor del creador ¿Por qué no paso? Me alejo del abismo y subo más alto con fe y optimismo Camino arriba hacia la luz, donde la vida brilla y no hay cruz El sol entiende que la senda es así, siempre ascendiendo, buscando lo mejor de mí Tener a la sombra del temor, prefiero elevarla hacia el amor del creado Con cada paso, me alejo del abismo y subo más alto con fe y optimismo Lo de la vida no es fácil de recorrer, pero con sabiduría sé que puedo vencer Porque en la altura en cual me encuentro paz y verdad, y dejo atrás la oscuridad y verdad